En estos días he estado retomando algunos proyectos de composición que había empezado hace algunos años y no había terminado, he aprovechado este tiempo libre para ir concretando algunas cosas. También he estado implicada en estos días, que es lo que más ocupada me tiene, en el montaje de obras, de unas obras para un disco auspiciado por la Dirección Provincial de Cultura, que me tiene muy emocionada porque son versiones hechas a canciones de la antología cubana, versiones muy hermosas hechas por un gran maestro de la guitarra en Cuba, profesor de la ENA, que se llama Francisco Rodríguez, que es algo que quiero ver si se puede concretar ya este año. Esta instrumentista cienfueguera tiene el mérito de impulsar el desarrollo de la guitarra en Cienfuegos y de crear aquí eventos tan singulares como el Festival y Concurso Edgardo Martín, en el que ha participado en varias ediciones el maestro Leo Brauer. He estado leyendo, retomando libros que he leído y otros nuevos que por laborágenes que tenemos día a día, uno prácticamente no puede ejercer estas labores y bueno, he estado aprovechando mi tiempo también en esto, en estar con mi familia, en estar con mi hija también y generando nuevos proyectos también. Compositora, arreglista y además vicepresidenta de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Ariadna quiso dejar también un mensaje de aliento. Que nos quedemos todos en casa, que seamos muy disciplinados y sensatos y conscientes de que nos puede tocar a cualquiera de nosotros. Tenemos que cumplir, debemos cumplir nuestra responsabilidad con todas las medidas que ha estado tomando nuestro país, desde el Ministerio de Salud Pública, el gobierno de nuestro país, debemos ser bien conscientes para no enfermarnos nosotros ni enfermar a los demás. Anai González Figueredo, Noti Sur.